Déjalo así mi amor, no te molestes Ya no le busques más complicación Lo que pasó, pasó, no tiene cura Aquel amor dejó solo amargura Déjalo así mi amor, qué caso tienes No trates de encudrir tan grande error Déjame hacer esta vez lo que yo quiera Cuántos momentos pasé atormentada Cuántos momentos pensé que regresara Ahora que vivo feliz, tú te apareces Pretendes hoy remediar lo que pasó No te tomes la razón, déjame vivir feliz Busca tu vida mejor, déjalo así Hola México ¿No te tomes la razón? Ahora que vivo feliz Tú te apareces Pretendes no remediar Lo que pasó No te tomes la razón Déjame vivir feliz Busca tu vida mejor Déjalo aquí Gracias, gracias ¡Gracias!